Empate a cero en el encuentro que enfrentaba a Albacete Balompié y a Real Zaragoza en el Carlos Belmonte en la tarde-noche de ayer. Hoy vengo al canal a tratar de analizar lo que fue un encuentro bastante aburrido entre los dos conjuntos. Ya estoy aquí y el Real Zaragoza consigue un punto del Carlos Belmonte, un punto del campo del Albacete Balompié en un encuentro en el que Fran Escriba hizo bastantes rotaciones en su once inicial. Un total de seis modificaciones respecto al último once, luego veremos la alineación, como todos sabéis ya analizaremos un poquito uno por uno la participación de algunos futbolistas. Y un Albacete que con una victoria se podía acercar más a los puestos tranquilos y también incluso, por qué no decirlo, de posiciones de playoff. Y un Real Zaragoza que si hubiese conseguido los tres puntos se alejaba bastante de los puestos de descenso que los tenía antes de empezar el encuentro a tan solo tres puntos. Un partido que yo creo que ninguno de los dos equipos quiso ganar, o sea, me explico, obviamente tú cuando sales a jugar un partido quieres ganar el encuentro, pero creo que ayer pesó más el miedo a perder que el hecho de ganar los tres puntos. Yo vi a dos equipos bastante conservadores, con bastante miedo a la hora de exponer mucho, de hecho creo que el Real Zaragoza expuso un poquito más sin merecerse la victoria. Vamos a ver, para mí el empate es justo porque los méritos de uno y otro equipo fueron nulos, por así decirlo. De hecho creo que los disparos a portería en total se resumen en seis disparos, para que veamos un poco lo que fue el partido. Y a mí la verdad que me pareció un encuentro bastante, bastante aburrido. Un Real Zaragoza que yo creo que todo va a depender de lo que consiga este fin de semana contra la Sociedad Deportiva Huesca. Si se consigue una victoria una semana con siete de nueve puntos me parece bastante bien, creo que es una suma bastante interesante de los tres partidos. Pero claro, una derrota te hace cuatro de nueve que creo que es insuficiente. Así que creo que el partido de este fin de semana, como digo, contra la Sociedad Deportiva Huesca va a ser clave. Vamos a ver ya por aquí un poquito las dos alineaciones de cada uno de los dos equipos. Ya digo que creo que fue un partido bastante aburrido, por lo cual obviamente no va a haber mucho análisis negativo ni positivo. Porque creo que ninguno de los dos equipos fue muy superior en ningún tramo del encuentro. El Real Zaragoza formaba con Álvaro Ratón en portería. Como novedades, Larrazaba, Francés y Fuentes en defensa respecto al último partido. Les acompañaba por supuesto Jair Amador. En el tema de la defensa eran las novedades que yo os comentaba en la previa. La defensa que yo esperaba. Un lateral o más bien dos laterales más ofensivos como son Larra y Fuentes para intentar aprovechar la entrada de Gueye también en ataque. Y luego Francés que os dije que no lo iba a dejar sin minutos tantos partidos seguidos. Y obviamente estaba bastante claro para acompañar a Jair. La defensa en líneas generales, lo voy a resumir, junto a Ratón creo que estuvieron bien. Ratón tuvo que aparecer en un par de ocasiones y lo hizo. Le sigue pasando y sigue teniendo el mismo problema en los centros laterales. Que le cuesta mucho, bueno, le cuesta no, no sale de la portería y eso produce bastante peligro. Vamos a ser sinceros. Pero bueno, creo que ayer en líneas generales estuvieron todos bastante bien. Creo que ninguno de los cuatro, de los cinco, hay que achacarle nada. De hecho creo que estuvo bastante controlado el ataque del Albacete. Un Albacete que por otra parte no expuso demasiado. Y entre Francés y Jair controlaron bastante, bastante bien a un 9 como es Higinio. Que es un buen delantero. En el centro del campo, Manu Molina y Alberto Zapater partieron en ese doble pivote. Con Francho tirado a la banda derecha, Eugeni tirado a la banda izquierda. Y yo creo que aquí fue Fran Escribá un poco, no sé cómo decirlo. Creo que murió con su idea y no fue, fue muy rígido, ¿vale? Yo creo que si juegas con estos cuatro jugadores no puedes jugar en 4-4-2 porque a Eugeni prácticamente lo pierdes todo el partido tirado a banda. Porque no es un jugador que sus condiciones sean de jugar tirado a banda. Y Francho es cierto que estuvo mejor porque tiene ese despliegue físico. Pero tampoco es un jugador capaz de desbordar desde el uno contra uno. Entonces creo que no son sus mejores posiciones. Si vas a jugar con estos cuatro, yo hubiese entendido que es mejor jugar con tres jugadores en el centro. Manu Molina un poquito más de pivote y Zapater y Francho como interiores. Y Eugeni por delante, por detrás de los dos puntas. Que ayer fueron Simeone y Gueye, como se esperaba. Y así también les dejas la banda larga para Fuentes y Larra para llegar a línea de fondo. Pero bueno, Fran Escribá lo decidió así. Y yo creo que el Real Zaragoza en líneas generales, el centro del campo, que es lo que estamos analizando ahora, tuvo el control del partido. A mí Manu Molina me volvió a parecer que estuvo bien. Es cierto que quizá le falta un pelín de ritmo. Ese centro del campo, Zapater, Manu Molina, Eugeni, si le sumas al jugador catalán, creo que le falta despliegue. Porque son jugadores muy buenos técnicamente, sobre todo Molina y Eugeni. Pero aún así les falta algo de velocidad, algo de despliegue físico. Es cierto que tampoco lo ganas con la entrada de Jaume, porque es un jugador muy similar. Pero por eso creo que hubiese sido mejor otra formación. Porque Francho sí que lo tiene y Zapater en cierta medida también lo tiene. Entonces creo que ahí se podría haber suplido bastante bien. Y en punta, Gueye y Simeone. A mí ayer, es cierto que ha recibido críticas por la ocasión que falló. Que bueno, podremos decir que lo hace mejor o peor. Pero a mí Gueye y ayer me volvió a dejar algún gesto positivo. Hubo un par de balones que lo aguanto bastante bien, se gira bien. Luego es cierto que hay una sobre todo que tengo en mente en la segunda parte. Que de un pelotazo consigue generar una opción de ventaja. Pero luego decide fatal y finaliza con un disparo desde 30 metros que se va casi al córner. Que esa jugada, yo creo que si hubiese tenido más confianza, si hubiese estado un poquito más sereno. La bajas, juegas de cara y realmente creo que ese es el papel que tiene que tener Gueye en este equipo. El remate de cabeza está a punto de hacer gol. Si le sale un poquito más la de aro, es gol. Luego es cierto que se tropeza un poco con el balón. Pero claro, es que tampoco le podemos pedir maravillas. Yo creo que realmente hizo un poquito lo que se le podía pedir. Simeone, yo lo vi algo cansado. Creo que se le está notando ya la sobrecarga de minutos. Es que hasta ahora prácticamente lo ha tenido que jugar todo. Y eché en falta, no sé si, y hablando ya de suplentes, no sé si tenía alguna molestia o algo. La entrada de Sergio Bermejo. Yo esperaba su entrada en minutos 65-70 como mucho. Y me sorprendió bastante que no entrase. Creo que ayer era un futbolista que podría haber hecho bastante daño entre líneas. Sobre todo los últimos 10-15 minutos que había algún hueco que otro. De los suplentes, poco que destacar, entraron... Bueno, sí, hay una cosa sobre todas, que es que Carlos Vigaray volvió a jugar. Y por fin, después de la larga lesión que ha tenido, casi dos años parado, sin disputar ni un minuto. Tuvo alguna acción incluso, un giro, recuerdo que estuvo muy bien. Pero se le veía como es normal. Falto de ritmo y con algo de miedo a la hora de jugar en alguna acción. Pero, ya digo, es normal y me alegro muchísimo porque ojalá, ojalá, toco madera, podamos recuperar al mejor Carlos Vigaray. Porque eso significará, para mi gusto, un upgrade grandísimo en esa posición de lateral derecho. Y luego los demás futbolistas que entraron desde el banquillo, tanto Bada, Mollejo, como Jaume. A mí me pareció que pasaron muy de puntillas por el partido. Creo que, y es cierto que quizá no sea todo culpa suya, sino que a partir del minuto 75-80, los dos conjuntos se conformaron casi más con el empate que querer ir a buscar la victoria. Así que, creo que realmente no hubo mucho que contar. Es un partido en el que pasaron muy pocas cosas. Realmente creo que los dos equipos, y siempre van a decir que no se han ido contentos con el empate. Pero en su foro interno, yo creo que los dos equipos están contentos con el empate, sinceramente. Y si no, hicieron muy poco para demostrar que no lo estaban, sinceramente. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, like, suscripción, suscribíos que es gratis y me ayuda mucho. Y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. Chao.